Llegó la hora. Al primer minuto de este viernes, el candidato de la coalición comprometidos con Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, inició su campaña para la gubernatura en el corazón de la ciudad, que gobernó más de dos años. A las 10.30 de la noche cenó con candidatos y militantes del PRI en la sede estatal del Partido Tricolor. Luego se dirigió a Plaza Liberación, donde acompañó al candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto. Se trasladaron caminando en la llamada Marcha por la Paz, de Plaza Tapatía a la Plaza de Armas, donde se dirigió a sus seguidores y se comprometió a luchar por más recursos para la UDG y entregar computadoras a estudiantes. Señaló que buscará cadena perpetua para quienes cometan feminicidios en Jalisco y aseguró que impulsará el tren ligero, el macrobús y la generación de empleo. ¡Gracias!